Cracks, ¿cómo están? ¿Ya está lista la alineación para comenzar su día? Muy bien informados, estos son los 11 titulares. Ya llegó Vitor Roque. El delantero brasileño por fin está en Barcelona y ya posó con los colores blaugranas. Muchas gracias, estoy muy contento con todo lo que pasó en mi vida. Eres un sueño que he hecho realidad ahora. Aunque gane la Liga, la Champions e incluso la Eurocopa, no será mejor que Gerrard o Lampard en el corto plazo. No estará en su Liga, aunque el Balón de Oro sí que lo ganaría inmerecidamente, aseguró Michael Owen, exjugador del Madrid. Balón de Oro para Haaland. Si el Bayern gana la Champions, el delantero del Bayern que marcó 40 goles en la temporada ganará el Balón de Oro. El City gana la Champions y no fue Haaland porque Messi ganó el Mundial. Si no hubiese sido por el Mundial de Messi, sería Haaland quien habría ganado el Balón de Oro, aseguró Bernardo Silva. Joao Félix eligió mal. Bernardo también habló sobre su compañero de selección. Yo llegué a un club al que mis cualidades se adaptaban y él no. Y no es una crítica al Atlético, fue al lugar equivocado. Yo, tal vez, tampoco habría triunfado en el Atlético. Habría intentado adaptarme y seguido la idea del entrenador, pero no habría sido lo ideal para mí. Ahora estoy contento porque lo veo feliz y en un ambiente más acorde a su juego, declaró. Griezmann quiere ir a París. Grisou quiere jugar los Juegos Olímpicos del próximo año que tendrán como sede la capital de Francia. Hay que hablar con el club, pero es un objetivo para mí, es un sueño, me gustaría, dijo en entrevista. Hartaron a Benzema. Karim Benzema decidió cerrar su cuenta de Instagram ante los constantes mensajes de acoso y críticas que recibe por parte de los aficionados del Al-Itihad. Pese a llevar 12 goles y 5 asistencias, su equipo, actual campeón de la Liga Saudí, va sexto de la tabla a 22 puntos de líder y Karim es el principal señalado. Iñaki peleará la titularidad. Todos queremos ser titulares si entrenamos con ese objetivo. Si te conformas siendo el segundo portero, terminas no siendo ni el segundo portero. Sé cuál es ahora mi rol en ese equipo. Si en el futuro puedo ser el titular indiscutible, mejor, dijo Iñaki Peña, portero del Barcelona. Tottenham pierde al Kuti. El defensa argentino estará fuera de las canchas entre 4 y 5 semanas por una lesión muscular, según anunció Postecoglu, entrenador de los Spurs. Liverpool duda con Thiago. El español no juega desde abril por lesión y aunque se acerca su regreso, el contrato de Thiago Alcántara con los Reds termina al final de la temporada y por el momento no hay acuerdo para renovar, pues The Athletic dice que pide un alto sueldo para ser un futbolista que juega tan poco. Jerome Boateng no se retira. Tengo claro que mi carrera aún no ha terminado. No puedo decir exactamente dónde jugaré ahora, pero estoy listo para hacer más. Será en invierno, de eso estoy convencido, declaró el defensa de 35 años. Regresarán a Renato. Medios en Francia e Italia coinciden en que la Roma podría mandar de regreso al Paris Saint Germain a Renato Sánchez este mismo mercado, pues cada vez cuenta menos para Mourinho, además de que el club italiano no quiere pagar la cláusula de compra de 15 millones de euros. Es todo en titulares, si les gusta estar bien informado, suscríbanse al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.